Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y en este video quiero hablarte acerca de la importancia de aprender a articular de forma adecuada las vocales y consonantes para poder cantar de forma maravillosa y expresiva. Cuando las personas que quieren aprender a cantar empiezan a investigar cómo resolver este asunto y cómo desarrollar mejores habilidades en su canto. Se enfocan principalmente en la respiración, en el manejo de las cuerdas, en la afinación, en el desarrollo del oído, en el apoyo y en una serie de términos muy técnicos. Y dejan de lado una parte muy importante del aprendizaje, que es la forma en la que articulan las palabras. ¿Sabías tú que los músculos de la lengua, la mandíbula, los labios, que son los principales músculos y estructuras que se encargan de ayudarnos a decir las distintas vocales y consonantes, están totalmente ligadas y comprometidas con los procesos que tiene que hacer tu cuerpo para poder cantar y producir un sonido? Pues así es, tanto la lengua como la mandíbula están conectadas a la laringe y a las cuerdas, y por lo tanto los movimientos que haces con tu lengua, tu mandíbula y tus labios impactan directamente en la habilidad de tus cuerdas para poderse mover de forma precisa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la forma en la que dices tus vocales y consonantes puede ayudarte a ser más afinado, a cantar mejor, a tener un mejor volumen y a tener un color de voz mucho más bonito, o por el contrario, puede hacer que se te vuelva difícil subir a un agudo o bajar un grave, afinar, e incluso puede llegar a distorsionar el color de tu voz. Quiero compartir contigo unos cuantos ejemplos que podrán ayudarte a que comprendas mejor cómo es que la forma en que articulas tus palabras puede ayudarte o hacer mucho más difícil el proceso de cantar. Por ejemplo, no sé si has visto algunas personas que al hablar tienen como un tono ronquito en la voz. Este tono ronquito se logra al articular las palabras presionando la lengua hacia abajo. Si tú observas el espacio dentro de mi boca, muchas veces se ve oscuro. Eso quiere decir que la lengua se está bajando. Por ejemplo, si digo agua, agua, ahhh, como puedes ver la lengua está articulando esa A mucho más abajo de la línea de los dientes. Este tipo de voz ronquita al hablar a veces puede sonar como muy sexy o como muy coqueta en la forma de producir el sonido. Sin embargo, al tratar de cantar, pensemos que yo quiero cantar, no sé, cualquier canción. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Lo que va a ocasionar es que se me acabe el aire muy rápido y que mi voz no tenga una cualidad limpia como Pimpón es un muñeco. Fíjate como ahí mi lengua estaba mucho más arriba. Pimpón, ahhh, fíjate como a diferencia de lo anterior, mi lengua tenía una postura mucho más elevada. Hay personas también que a la hora de hablar presionan muchísimo su mandíbula y esto hace que tengan una dicción como muy rígida, muy perfecta. Esta forma de hablar en la que articulamos las consonantes con mucha fuerza y mucha claridad va a hacer que a la hora de cantar perdamos control en la afinación. Por ejemplo, Pimpón es un muñeco muy guapo. Como puedes ver, mis notas no son tan precisas y mi sonido empieza como a ahogarse. Esto se debe a que estas contracciones empiezan a dificultar tanto el paso de la voz como el movimiento natural de mis cuerdas y las estructuras que se involucran a la hora de cantar. Hay también personas, por ejemplo, que al hablar, suben mucho la lengua y la acercan mucho aquí adelante. Entonces dicen agua, agua, o que presionan un poco la punta. Agua, agua. Se fijan, si te puedes ver, la lengua se ve como curvita. Agua. Esto lo que genera es que la vibración tiende a irse a la parte más nasal de nuestros resonadores y se distorsiona el timbre. Esto a la hora de cantar Pimpón es un muñeco muy guapo va a generar que pierda afinación y que el color de mi voz se distorsione. Estos son apenas algunos ejemplos básicos de la forma en la que nuestras consonantes y vocales pueden distorsionar o dificultar el canto. Hay muchísimas posibilidades. Cada persona, a partir de las costumbres y forma de hablar de su familia o de su región y su país, va a ir desarrollando distintos hábitos en su forma de articular las palabras que pueden estarle ayudando o no a cantar de forma maravillosa y expresiva. Es por eso que con este video te quiero invitar a que empieces a hacer mucho más conciencia de cómo articulas tus palabras. Cómo está tu mandíbula, cómo está tu lengua, tus labios, cuando dices las distintas vocales y consonantes. Intenta, por ejemplo, en una misma nota, si la nota es esta, decir casa, perro, zapato, cajón. Y revisa si hay palabras que te cuestan más trabajo que otras. Luego vete un poco más arriba. A lo mejor allá arriba, si yo tengo la tendencia a tensar mi mandíbula, casa, ruido, zapato, tacón, voy a empezar a sentir como mi sonido se atora. Me voy un poco más arriba. Casa, puerta, zapato, ratón. Y más arriba. La idea es ir observando qué tanto va cambiando tu forma de articular las palabras en las distintas notas y con las distintas combinaciones de vocales y consonantes para que vayas descubriendo qué te está funcionando para sonar mejor, con un buen volumen, con un color de voz hermoso y con una buena afinación, y qué movimientos pueden estar estorbando tu canto. Espero que este video te haya servido y no te pierdas los próximos videos en donde voy a dar ya ejercicios mucho más detallados acerca de cómo puedes ir trabajando tu articulación de vocales y consonantes. ¡Hasta la próxima!